La participación de las personas mayores es uno de los objetivos de la red de centros de mayores que gestiona la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La región cuenta con 114 centros que atienden a más de 100.000 socios. Solo en la provincia de Albacete se encuentran 12 de estos centros. Uno de ellos es el Albacete II, donde trabajan para ofrecer a sus 4.200 socios alternativas de ocios saludables. Salud y un estilo de vida saludable y espero que eso a la larga sea felicidad y un envejecer bien. Para ello se ofrece multitud de actividades que van desde talleres de costura hasta la gimnasia. Desarrollo de fuerza, de coordinación, de equilibrio, para que puedan luego sobre todo usarlo también en su vida diaria, en las tareas cotidianas que hacen habitualmente. Los usuarios lo confirman. Hacer ejercicio les ayuda a sentirse mejor, sobre todo porque lo hacen entre amigos. La pasamos muy bien, hacemos amistades y muchas veces salimos y quedamos. Seis años llevo ya y vengo porque parece que te distrae y está un poco más ágil y ya sales de casa también. También son populares las clases de informática, donde se aprenden los conocimientos básicos para utilizar un ordenador. Desde programas de iniciación a la informática, empezamos desde el principio y llegamos hasta el PowerPoint. Pero la joya de la corona son las clases de baile de los viernes. Pues una ciento y pico personas bailando y pasándolo bien. Sobre todo las señoras, da gusto cómo se engalanan, qué preciosas vienen. De una manera o de otra lo importante es pasar un rato alegre en buena compañía. Pues aquí pasamos la tarde y echamos un rato con los amigos pasándolo bien, un rato bien. Igual lo vino, mirando, cascando, hablando de muchas cosas que hablamos. Pasamos bien, jugamos la partida, una vez desenfada uno, otra vez desenfada el otro, pero luego a fin de cuentas pues todos iguales y ya está. El único requisito para poder asociarse en este tipo de centros es superar los 65 años, porque la edad dorada se disfruta más cuando es en compañía.